La mariposa Atlas, Atacusatlas, es considerada la polilla más grande de las existentes, el área total de sus alas ocupa más de 400 centímetros 2. Su hábitat se extiende desde el sudeste asiático hasta Indonesia y es muy común en el archipiélago Malayo y Tailandia. Su seda es muy apreciada y tiene otra característica curiosa, estas polillas no desarrollan la boca por lo que no pueden comer durante su vida alimentándose de la grasa que generan en su etapa de crisálida. Viven entre 2 y 3 semanas.